¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los Gonzayas 360. En esta ocasión les vamos a mostrar nuestra casa. Vamos a hacer el famoso Tour House. Nosotros estamos viviendo en Bornaby y les queremos mostrar cómo es que fue nuestra experiencia al momento de encontrar el basement donde estamos viviendo. Bueno, pues ahorita este es el exterior. Es un vecindario bastante tranquilo. Lo que nos gusta hasta cierto punto es que casi no hay ruido. Está muy, muy tranquilo. Tenemos la entrada completamente independiente. No estamos compartiendo ningún tipo de entrada. Aquí solamente abrimos este y tenemos aquí una pequeña vista a la ciudad. Antes de ese lado había bastantes árboles, pero van a ser una nueva sección de departamentos o de casas. Y allá a lo lejos podemos ver la ciudad. Ahí es Metrotown. Y aquí es donde tenemos al basement. Una entrada completamente independiente. Y vamos a entrar. Vamos a ver quién está en casa. Hola corazón, ¿podemos pasar? Mira quién traje a nuestros amigos de los Gonzayas 360. Bueno, primer paso normalmente aquí en las casas de Canadá es pues quitarse los zapatos. Normalmente se tiene una charola como esta que podemos ver aquí y en algunas otras casas tienen esta maderita para poder colocar los zapatos. Y bueno, mientras yo me quito los zapatos les dejo a Ana. Hola. Bueno, pues es este procedimiento. Algunos tienen las charolas afuera de la casa para que se pueda ventilar. Sí, pero bueno aquí creo que no se puede tanto porque llueve como se puede ver. Está lloviendo afuera. Ayer fue un día muy asoleado, estuvo muy bonito. Pero bueno, no pasa nada. Pues aquí tenemos la parte de la ventanita. Tenemos aquí algunos, pues unos muñequitos que trajimos de México. Nuestra foto cuando fuimos al World Trade Center. Y pues tenemos la vista que como les decía anteriormente teníamos bastantes árboles. Tenemos aquí un piano que este obviamente no venía incluido. Este lo compramos para estar practicando un ratito en los tiempos de soledad, de tiempo libre. Estos muebles tampoco estaban incluidos, no estaban incluidos. Lo único que venía incluido es esa mesa que tenemos de ese lado. Con las sillas, bueno este mini comedor, el refrigerador, la estufa y el juego de máquinas de lavado, lavadora. Es lo único que tenía incluido. Es lo único que tenía incluido. Pues este mueblecito aproximadamente 20 dólares. Esta mesita que tampoco viene incluida costó también unos 20 dólares. Y este sofá cama que está la verdad maravilloso, nos costó aproximadamente 200 dólares. La ventaja de este es que nos podemos de repente estar viendo la televisión y acostarnos, ¿no? Sí, está muy práctico y como... Aquí tenemos la opción de ponerlo... No se deja. ¿Tú puedes ponerlo en la posición intermedia? No sé, a ver, claro. Sí, pero puede ser muy bien en él. Ahí está. Entonces lo chido de esto pues es que entre que estás acostado y que estás con el recargado. Ya salió un poquito el sol. Ahorita son tiempos de lluvia. Es Raincuber. Este otro mueblecito aproximadamente también le habrá costado unos 20 dólares. Si se dan cuenta no son caros los muebles. Son pues aproximadamente 20 dólares, completamente de madera. Este ya venía incluido, que es la mesa junto con las sillas. Ya venía incluido con nuestro basement. Este bambú que compramos aproximadamente nos costó como unos 80 dólares. Nos gustó el hecho de poderlo decorar. 80, no me acuerdo. Yo lo recuerdo más o menos a ese precio. Esta lámpara también la compramos en el Walmart. Aproximadamente tuvo un costo de... 30 dólares. O sea, yo me recuerdo fueron 30 dólares. Pero esto lo compramos en Ikea. La lámpara, el bambú. Eso fue en Ikea. En Walmart fue el mueble este, este y este. Bueno, en la parte de la cocina, pues el refrigerador está muy amplio como pueden ver. Tenemos una cerveza, se van a gustar las cervezas. Ahí nuestra dotación de la semana. La estufa es de cuatro parrillas, es eléctrica. Bueno, creo que todas las estufas aquí son eléctricas. Y el horno pues está funcionable. No lo usamos casi, pero está padre. Pues la campanita, porque como pueden verse los detectores de humo son muy sensibles. Entonces se nos recomienda tener en todo momento activo el extractor de humo para que no se genere el humo y no se active la alerta de fuego. Como experiencia ya nos tocó varias veces estar cocinando. Me ha tocado varias veces estar cocinando. Se activa la alarma que tenemos allá. Y pues las alarmas aquí en Canadá suenan bastante fuertes, muy, muy fuertes. Entonces ahí nos tienen sacando el humo. Abriendo la puerta, las ventanas. Aquí tenemos nuestra dotación de... Palomitas, aceite, este sal. Cuando fuimos a México pues fue lo que nos trajimos. Un poco de dulces, café, té, lechera. Nuestros topper. La verdad es que no tenemos muchas cosas porque planeamos movernos pronto. Pues aquí... Ah, esto también ya lo incluía, ¿no? Platos. Vasos y estos platos extendidos ya venían incluidos. Y pues aquí ya tenemos como que los cereales, galletas, este, cositas diversas. Pues los cajoncitos. Nuestras cosas, aquí hay más. La verdad es que está muy práctico porque la cocina tiene varios espacios para poder guardar cosas. Y pues la basura. Igual nuestras dotaciones de salsitas, tajín. Porque aquí es muy caro. Entonces cuando fuimos a México pues aprovechamos para traerlo. Bueno, todavía tenemos nuestros espacios aquí. Esta es una base para que Axel y yo podamos usar la computadora y estar parados. Entonces no estar así todo el tiempo. Y después el asmo. Ah, el baño. Pues tiene su tina, regadera. Pues está necesario, ¿no? Es amplio. Es un baño, pues para mi consideración, bastante amplio. Pues como se pueden dar cuenta, tiene aquí la parte de aseo personal. Pues afortunadamente tenemos, eso es una de las ventajas, que es un basement. Que no hay necesidad de estar compartiendo que el baño, que la cocina, que alguna otra área en común. Esto es algo que nos permite tener completa privacidad. Sí, 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 porque hay unos que son más económicos, a lo mejor muchos pueden pensar que para hacer un basement el precio es muy alto, no sé. Pero tenemos como que esa gran ventaja de tener nuestro propio espacio y pues prácticamente es como tener un departamento en la Ciudad de México. Así era más o menos en el que vivíamos antes. Entonces, la verdad es que estamos muy a gusto, es muy cómodo. También la cama ya estaba incluida. No nos gustaba al principio porque rechina muy feo, la quisimos cambiar, pero los dueños no tenían espacio para almacenarla. Y compramos una esponja, porque esto ya venía incluido. Pero si se dan cuenta, son como tabletas, entonces a la hora de que nos sentábamos o nos acostábamos como que rechina la madera. Y el colchón no estaba tan cómodo, pero pues optamos por comprar esta esponjita porque igual no podíamos meter un colchón grande. Este colchón la verdad es que tira bastante el paro, realmente pasa de ser una cama estándar y ya se convierte pues en un, si no en una cama de gama alta, pues en una cama bastante cómoda. Ahora como dato, si se dan cuenta, este espacio hace que sea una cama matrimonial y todavía tiene un espacio más de las maderas que si tuviéramos el colchón como es este, pues se hace ya en una cama queen. De hecho este es queen. Estos también los compramos en Ikea. Teníamos dos, pero yo una me la llegué a la escuela. Estos que también están súper prácticos, parecen de juguete, pero están muy ligeros, muy prácticos. El costo aproximado, yo la verdad le calculo, nos habrá costado como unos 20, 25, porque también fue muy económico. Cuando llegamos, la verdad es que ya todo, si se dan cuenta, pues hubo muchas cosas. No tuvimos que comprar cama ni mesa, pero sí es un gasto bastante amplio, entonces de repente pues hay que empezarle desde lo básico, ¿no? Y lo básico pues son como muebles como esos, que son económicos, pero que cumplen su función de colocar las cosas que normalmente pondrías al lado de la cama, ¿no? Y pues el cuarto también está bien. No hemos querido decorarlo porque hay que estar reparando una vez que salgamos de aquí y pues no queremos eso. Aquí el clóset considero que sí es demasiado pequeño y por lo mismo de que no tenemos mucho espacio, hemos almacenado aquí nuestras cosas. Esta es la casa del piano, este es nuestro arbolito de navidad y patines y cositas que todavía no necesitamos sacar, pero pues está bien. Pues también tenemos aquí a nuestros ositos que cuando nos conocimos, pues fue una representación ahí de nuestro amor aquí. Nos acompañan de hasta Canadá, nos acompañan. Tenemos aquí una vista, si no es maravillosa, entra la luz necesaria. Aquí es por donde estuvimos entrando, vamos a sacarlos para que vean. Y entonces tenemos aquí la vista, unos pequeños plantas artificiales para que no se tenga que estarle echando agua constantemente y no se marchiten. Y pues de manera general, este es el espacio. Hay que tirar la basura cada lunes, como ya les habíamos dicho en videos anteriores. Una de las recomendaciones que les haríamos es que de preferencia busquen algo que esté cerca del transporte público, ya sea el bus o el Skytrain. Y también un dato muy importante es que esté cerca de un centro comercial o una tienda, un supermarket. Porque cuando hagan sus compras, más si llegan y no tienen carro, pues eso les va a ser complicado. Casualmente nosotros llegamos aquí y nos enteramos que había un supermarket aproximadamente a 7 minutos, 8 minutos caminando. Entonces eso nos tira bastante, nos ayuda bastante al momento de ir las compras. Sí, 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 se facilita porque eso de estar cargando, los primeros días yo iba al Walmart que está como a media hora, 20 minutos, pero lo hacía para distraerme. Pero con el tiempo se me hizo muy pesado porque estar cargando bolsa, mochila y todo no está padre. Este también es un dato muy importante, es la calefacción. Si se dan cuenta, este es un dispositivo electrónico en el que ustedes controlan la temperatura. ¿De dónde sale la temperatura? Hay ciertas, eso viene del piso, hay ciertos lugares donde tú pones el pie y se siente calientito. Si lo haces de este lado se siente un poquito más frío, pero hay varios puntos en el piso que hacen que el piso se caliente. Ese es un punto muy importante porque no nos gusta tanto la calefacción que viene con aire caliente. La experiencia que tenemos de calefacción de aire caliente no está tan chida. ¿Qué es lo que podremos decir al respecto allá en Camblux? En Camblux donde estoy viviendo la calefacción y el aire acondicionado viene de aire artificial. Entonces lo que yo sentí es que los ojos se me resecaban mucho, la piel en esta parte la sentía muy irritada, así como si me hubiera echado mucho rubor. Se me quedaba muy rojo y aparte hubo un tiempo donde me duró como casi un mes un ojo rojo por lo mismo del calor. Se reseca mucho la piel y tuvimos que comprar un humificador que sacaba un bolsito de agua para que pudiera regular la temperatura porque si estaba muy fuerte. Aparte de que creo que va como que en serie, ¿cómo se podría decir? Que es una sola... Como tiene una distribución para el piso. Ajá, entonces... Entonces, obviamente ya se regula ahí la temperatura, pero mi Romy quería una temperatura de 26 grados y yo quería una de 22. Entonces ahí también es otro dilema porque para mí era muy cálido ya tener una temperatura de aire caliente artificial de 26, muy fuerte. Y esa es una de las desventajas justamente de estar compartiendo el espacio, que cuando tú llegas a vivir a un lugar y tienes que compartir áreas como el baño, la cocina, que nunca falta, o sea, siempre en todas las familias siempre falta la gente que lavas sus trastes y hay otros que los dejan y hacen experimentos para crear vida, ¿no? O sea, hacen moho o cualquier tipo de cosas, o en el baño que de repente son un poco sucios y... o que la temperatura de a mí se me hace muy caliente, a mí se me hace muy frío. Entonces no hay nada como compartir con tu esposo, con tu esposa, con tu familia algo que pues están trabajando en equipo, ¿no? O sea, algo con lo que... pues son familia. Es muy diferente estar con gente desconocida a estar con la familia, ¿no? Sí, entonces, bueno, por ese argumento por el cual no nos gusta... El tipo de aire... La calefacción en aire, ¿no? Y este está muy padre porque se puede ahí medir las temperaturas. Este solamente es para calentar el piso. Para enfriarlo pues tenemos que abrir las ventanas o para que se ventile. Y está muy rico porque allá puede hacer un frío tremendo y aquí en Canadá se distingue de que tanto las casas como el transporte público, este, en el metro, en los buses, en los centros comerciales, en cualquier lado siempre hay calefacción y eso hace que el invierno se sienta menos frío. Solamente cuando sales es ahí cuando te abrigas con todas tus chamarras, con toda tu bufanda, con todos tus guantes para poder pasar un frío, este, menos fuerte, ¿no? Sí, menos impactante. Bueno, entonces, ventaja número uno de aquí fue la cercanía de la estación del metro y de la estación del bus. Estamos aproximadamente a unos 7, 10 minutos del Skytrain. Ajá. Desventaja es que cuando venimos del metro hacia acá nos toca subida, entonces sí puede ser un poquito pesada. Cansada. Porque es una subida muy pronunciada. Otra ventaja es el tipo de calefacción y también otra ventaja que considero es que si bien es un basement, tenemos bastantes entradas de luz y siento que está muy bien acondicionado para pasar un tiempo agradable aquí. La verdad es que nos ha gustado mucho. He visto fotos de otros basement y pues no están tan padres, ¿no? Pero aquí está bonito. Exacto. Y pues, ¿cómo fue que la encontramos? Básicamente buscando en las aplicaciones que son las recomendadas como es Zumper, Craiklist y en Facebook lo puedes encontrar. Habrá otras aplicaciones, pero esa fue la que nosotros buscamos. Y nos costó. ¿Cuánto nos costó este basement? ¿Cuánto pagamos? Estamos en Bornavi, dentro de Vancouver. Es una de las cosas donde es una de las zonas más caras de vivienda. Bueno, aquí, aquí quizás menos que en el centro de Vancouver, ¿verdad? Toda la área conurbada estamos nosotros aproximadamente a 30 minutos del centro de Vancouver. Por ejemplo, a Granville, que es ahí, digamos, podemos decir que es la parte céntrica. Aproximadamente estamos a 30 minutos, considerando que bajamos, caminamos 10 minutos, más el metro, el transborde, nos hacemos 30 minutos. ¿Cuánto nos costó? ¿Cuánto estamos pagando al mes aquí, amor? Estamos pagando 1,350. Es que ya no pago. Estamos pagando 1,350. Dejamos el 50% como depósito. Eso en todos los lugares. Es un contrato a un año. Incluye todos los servicios que es agua caliente, electricidad, internet, agua, todo. O sea, no pagamos nada adicional, todo y así. Por 1,350 estamos pagando todo, todo, todo. Consideramos que es un precio accesible y bueno para los servicios y el lugar en el que estamos. Ahora les hacemos la invitación. Ustedes vean en Facebook, pongan en la localización, busquen casas, basements, apartments. Y normalmente todos, o sea, un departamento bien iluminado, que es inclusive algo como a mí me gustaría y también Ana, es esos departamentos o casas de primer piso bien iluminadas, están aproximadamente arriba de 1,800. Hay algunas excepciones, pero ¿cuál es el inconveniente? Que hay que estarlos cazando, ¿no? Como que estarlos monitoreando para poder encontrar la oportunidad. Adicionalmente, y eso es algo que les queremos contar, una experiencia que cuando estábamos buscando, vimos un departamento bien chido y dijimos, no manches, está bien chido, hay que mandar la información. Entonces, yo incoherente, yo inocentemente dije, no, pues ya voy a mandar mis papeles, etc. Mandé los papeles y entonces, pero llámese papeles de que, pues, llámese de que estábamos trabajando, etc. Y nos dice el señor, no, pues listo, o sea, si ustedes quieren ir a vivir a ese cuarto, a esa vivienda, pues deposítenme y yo les mando las llaves porque yo ahorita estoy de vacaciones. Ah, sí, 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 ya recuerdo, era una casa. Bueno, no me la creía, porque yo decía, ¿en serio hay gente todavía aquí? Así, porque obviamente nosotros veníamos con la expectativa de que aquí no existía nada de eso. Obviamente, yo sé que en todos lugares existe, pero pues nosotros veníamos muy frescos. Entonces, este tipo nos dice, ah, claro, miren, ustedes se ven muy buena onda, o sea, nada más fue por mensajes, por correos electrónicos, pues digo, deposítenme a esta cuenta, a este nombre, y yo le digo a mi vecino que les abra la casa y que les dé las llaves. Dijimos, ¿cómo de un día para otro, así en cuestión de horas, nos van a dar una casa que ni siquiera nos conocen, que nosotros no conocemos y aparte no coincidía el número de cuenta de quien estaba registrado, más bien el nombre de quien tenía la cuenta abierta, con el nombre que supuestamente era el dueño de la casa, al que según nosotros le teníamos que depositar. El chiste es que ahí no coincidía y pues al parecer era un fraude, ¿no? No, no, no es al parecer, o sea, realmente cuando nos dimos cuenta ese tipo de cosas de que dijo, no, pues ustedes deposítenme y les mando las llaves, fue ahí donde dije, ah, qué, en lo que hemos caído. Y después, tiempo después, nos dimos cuenta que obviamente este tipo de acciones son las llamadas estafas. Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de cosas. Lo ideal siempre va a ser venir y poder llegar a la casa para poder tener contacto directo con el Lord Land y poder hacer así una negociación. ¿Cuáles son las desventajas? Desde México te dicen, no, pues ven, busca la casa. O sea, te dicen, no, pues es que necesito que vengas para que puedas arreglarlo porque ya vienen otras personas y la van a contratar, la van a adquirir. Pero ya cuando estás aquí, las casas que te gustan te dicen, no, pues espéranos porque también nos pasó otro tema de que teníamos que esperar. Entonces hay que hacer un equilibrio. Lo ideal es que sí puedas concentrar, concretar citas desde antes de venir de tu país a Canadá, pero te vas a dar cuenta que te va a tocar al final del día contratar Airbnbs durante un lapso. Nosotros estuvimos aproximadamente semana y media, casi dos semanas y los costos fueron muy altos aproximadamente. No, o sea, gastamos mucho dinero por estar contratando Airbnbs. Como lo de un mes y medio. Casi un mes y medio de renta. Pero es parte del negocio, o sea, a todos nos toca ser así. Yo tengo un compañero de trabajo que estuvo aproximadamente cinco meses de Airbnbs. No entiendo por qué tanto tiempo, pero esa fue la experiencia. Eso es algo que pasa mucho en Canadá. Cada quien tiene su propia vivencia de vida. Y lo que estamos haciendo nosotros es simplemente les compartimos esa experiencia para que lo tengan de referencia. No necesariamente, como nos pasó a nosotros, les va a pasar a ustedes o lo tienen que ser así. Simplemente es una forma más de tantas que existen. Bueno, pues eso ha sido todo, amigos. Esperamos que les haya gustado este tour house y que les sirva de referencia para ustedes cuando se vengan a Canadá. Y pues eso es todo. Gracias. Bye. Hasta luego.